Para todos los reinos de un hogar Recuerdo cuando era niño y los tiempos que pasé Siempre al lado de mi madre hasta que un día se fue Recuerdo que me decías, hijito pórtate bien Me abrazaba y me besaba, me bendecía también Hace 15 años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo Porque mi madre nuestra Quisiera con toda el alma Que volviera mi mamá Recuerdo cuando era niño Y los tiempos que pasé Siempre al lado de mi madre Hasta que un día se fue Recuerdo que me decías, hijito pórtate bien Me abrazaba y me besaba Me abrazaba y me besaba Me bendecía también Hace 15 años Hace 15 años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue La, 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 la Ahora estoy solo, muy solo Porque mi madre nuestra Quisiera con toda el alma Que volviera mi mamá La, 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 la Gracias por ver el video